Querido lector, no quiero prometerte el libro más feliz del mundo, de hecho no sé si un par de hojas empastadas puedan merecer el título del libro, pero en pocas palabras es una recopilación de sentimientos e historias que, según yo, les doy el toque poético para incluirlo en una de esas clasificaciones que te piden las librerías en línea, quizá no te saque risas y puede que sean más lágrimas aladas que en todo el mar muerto, no se me da la motivación y la superación personal al estilo instagram, lo que hay en estas páginas son recuerdos que tenía que suturrar porque estaban abiertos, con vasos desgarrados infectándose día a día porque quería hacer de cuenta que ya no están, lo que no se habla no se sana. Una herida no se debe de cubrir de manera hermética, solo acumula bacterias, hongos, humedad, en las del alma pasa igual. Destápala, sé que a veces hablar no es opción, para mí escribir es el principio de la curación, todo lo que ves fue el proceso desde asepsia hasta sutura, cada texto es parte de mi fórmula, bálsamo, antiséptico, curita, gasa, transfusión, trasplante y antibiótico. Y aquí estoy, reeditando por cuarta vez ya mi pequeño desfibrilador, esperando que sea una agradable y triste charla conmigo, donde si no te ayudo a superar, al menos te ayudo a identificar qué cosas pueden estar escondidas en ese ático del aparente olvido. Digo aparente, porque cuando no estamos dispuestos a enfrentar algo, lo encerramos en un closet viejo o lo escondemos como polvo debajo de la alfombra, al final no se ve, pero allí sigue. Y si no hacemos algo con eso, empeora, sale o se pudre. Así que, o le hacemos frente y lo tiramos o lo reparamos, pero de que algo debemos de hacer, es ley. No somos bodega, no somos tiradero, ni recicladores, ni nada de esas cosas insensibles. Las apariencias engañan, el físico puede verse impecable, la casa puede estar reluciente, pero, qué hay dentro de los muebles, qué pasa cuando las luces se apagan, qué hay después de la medianoche, qué canciones se escuchan cuando nadie está, qué lloramos cuando no paramos de reír, qué reímos para ocultar, piénsalo. Dicen que algo no funciona bien en mi cabeza, y estoy de acuerdo. Terapia intensiva. Tengo miedo de mí, de creer mentiras que mantengan mi corazón con tratamiento paliativo. De pensar que aún nos queda tiempo, que mañana voy a despertar y ya no sentiré este vacío en el ventrículo derecho. He llorado tanto, y es tan raro que aún no tenga un choque hipovolémico. Hay metástasis en tantas partes de mi alma, pero una tomografía no me ayuda a localizarlas. Sé que algo me duele, no puedo indicarlo en ningún cuadrante, solo siento que irradia. Tengo miedo de ti, de que me mientas para no seguirme hiriendo, de que sigas ligándome venas y entonces ya no encuentre retorno, de que solo tengas el papel de morfina en mi enfermedad. Tengo miedo de ti, de que hagas con mi vida solo datos para una historia clínica, inconclusa, mal redactada, que la evolución solo sea poesía y el diagnóstico tenga una pregunta. Cuando uno decide que es suficiente, el tratamiento, quitar el estímulo lesivo, un adjunto de hoja de referencia que se haga cargo otro, un tanatólogo que me diga que se gana con una pérdida, un cardiólogo que me explique cómo se vive con un corazón ajeno aquí en el pecho. Solo dame once benzodiazepinas, yo me ocupo del resto. Una persona puede estar feliz sin sonreír, una persona puede sonreír y estar llorando por dentro. Autopsia de un poeta Llegó un nuevo cadáver y eso no era raro. Todos los días recibo decenas, abro y cierro anotando las causas de su muerte. Esa es mi ordinaria rutina. Sin embargo, esta vez, la chica que lloraba afuera esperando respuesta me gritaba, Cuidado, es poeta. ¿Qué tendría de diferente? ¿Qué relevancia tiene un oficio donde solo utiliza papiros y tinta? Es carne, sangre, todo en estado de descomposición. Pero hay que escuchar las advertencias, pues nadie te advierte porque sí. Lo aprendí tarde, más lo aprendí. Lo abrí y fue similar a haberlo hecho años atrás con la caja de Pandora, porque, aún sin circulación, brotaba tinta negra y se escuchaban palabras en el viento que juraría componían el poema más triste del universo. Por mis dedos entraba una melancolía inexplicable. Mis ojos se irritaban como si aquello fueran cenizas esparciéndose por la morgue. En efecto, era diferente. No solo era otro cuerpo, sino el de uno que poseía el arte de las letras. Que entregó su vida a dejar sus fantasmas entre cartas. Era el cuerpo de alguien que llevaba sobre sus cien las lágrimas de quizá mil personas. Mil y una personas, incluyéndome. La habitación no olía sangre, olía lamento. Juraría que aún se movían sus manos. La muerte enferma de melancolía también se rehusaba a llevárselo. Cronos pisaba el reloj con toda rabia para detener el tiempo. Maldita la hora en que sucedió esto. Desaparece del mundo la única oportunidad de cambiar balas por letras. La única oportunidad de hacer que un niño tome un lápiz y no un arma. Desaparece la única forma verbal de explicar qué piensa el corazón. No es un muerto más, es un poeta menos y no sé cuántos quedan. Oh Dios, cuántos quedan. Solo tú sabes cuántos están en extinción. Solo tú sabes la fecha en que la tecnología va a reemplazarnos. Algún programa como esos que ahora sacan música con una tecla. ¿Qué carajos habrá una máquina de manifestaciones entre el latido y la razón? Y observé el tórax. Toqué el corazón. Allí, el quiebre culpable de que todo el cielo llore y las estrellas griten un lamento. Todos mis libros, todo lo que sé totalmente contradicho, tenía lesiones que no pertenecían a ninguna patología. Ni el síndrome de Takotsubo me pareció tan sombrío. Esta era la causa. Esta era la razón. Porque sí había crimen en esta aparente escena de suicidio. Era homicidio sin mano encima. Murió de algo que no tiene tema de relevancia en las sesiones académicas. Murió por la única razón por la que podía seguir vivo. Ten cuidado, me dijo aquella mujer. Déjame que me ría. Cuidado debías tener tú. No lo mató la depresión, ni sus letras, ni la sobredosis de risperidad. De amor sí se muere. Vosdata. Y el rai. He resuelto tu duda. Esdrújulas y agudas que no son tan graves. Quédate. No hay por qué salir de las sábanas. Hagamos la excepción a la rutina. Platícame aquí desde la almohada. Unamos las líneas que juegan los lunares. Que estoy segura de que mi constelación se encuentra en tu espalda. Recítame lo que leíste anoche. Camina entre mis pupilas. Corre por mi piel, sóplame el cuello, arízame la vida. Escríbeme palabras de Selinion hasta mi quinta lumbar. Baila entre mis clavículas y escala por el esternocleidomastoideo. De paso, susúrrame un cuento de cómo Terion prepara un vuelo para encontrar a Sterion. Llevarla por Bregma, caer en Nacion y resbalarse hasta Dacriol. Háblame de cualquier punto craneométrico, pero no olvides besarlo cuando lo encuentres. Escúchame. Sé mi noche este día. Apaga las luces, escríbeme esdrújulas. Página. Mágico. Océano. Utópico. No me importaría si escribes una grave. Podría ser aire, tu noche, un verano, un invierno. Porque quiero ser todas esas palabras que decimos pero no conocemos. Y si escoges una aguda, que sea sin tilde. Tal vez amor, y no olvides hacerlo. Te llevaré al cielo y no te preocupes que de la habitación no saldremos. La esencia de tu piel quedará en cada centímetro de mi cama. De la alfombra, de la mesa y si la oscuridad es solidaria, de la ventana. Quiero ser testigo de cada gota de tu frente, de tu tórax, de tu surco naso labial y volverlo a besar como si no lo hubiera hecho a la madrugada entera. Porque cada beso es una bandera en tu territorio lunar, conquistado por mí. Descubrirte es toda la misión que me encomiendo en esta guerra tibia. Hacerte mío es la forma de pedirte tregua a las cinco de la mañana, aunque esto no cabe aquí. Mañana habrá otra oportunidad de comenzar la tercera guerra mundial en tu vientre y encontrar la paz en tu quinto espacio intercostal. Por ahora, mis sueños de recorrer el mundo quedan aplazados, hasta que recorro tus vértebras, una y otra vez en tiempo récord. Y logré convencerte de que te vengas conmigo, y a recorrer el mundo también. Cuéntalo, hasta que ya no duela. Aprendiendo a estar sola. Me cansé, ya no puedo más. Me encuentro entre café, hojas, benzodiazepinas, despedidas y recuerdos. He estado dándole un repaso a mi vida y me di cuenta de que estoy perdida. Estuve haciendo cosas que no quiero. Saliendo con la gente equivocada a los lugares erróneos, dejé de tomar café y tocar el piano. Incluso perdí a propósito aquel suéter ridículo color rojo que tanto me encantaba. Cambié mi manera de hablar, mi opinión, mis principios. Por darle en el gusto a los demás. Me he olvidado de mí lo que quiero. Me desconocí. Pues arrojé al abismo todo lo que me hacía ser yo. Por agradar, quedar bien, ser parte de algo. Porque la soledad no era una opción en mi vida. Desde pequeña siempre escuché que debía buscar ser aceptada. Hacer lo que veía para pertenecer a algo. La palabra rara me la han dicho tantas veces que he perdido la cuenta. ¿Acoso escolar? Para que te cuento. Sigue la corriente, me dijeron. ¿Y para qué? Para que alguien más pudiera sonreírme, amarme, hablarme o simplemente mirarme. Tuve que cambiar tantas veces mi manera de vestir. Dejar de escuchar aquella música ruidosa que tanto me encanta para evitar ser la extraña. La chica del fondo a la que nadie se le acerca. Llegué a tomar algunas bebidas amargas para poder tener aunque sea unas cuantas pláticas. Las cuales detesté hasta el último momento. Pero estaba acompañada. Y con eso me basta. O eso pensaba. De mucho tiempo decía así cuando quería gritar no. Me tragué las lágrimas. Pedí perdón a quien nunca dañé. Y aún allí, rodeada de gente, no tenía a nadie. Toqué fondo cuando mi voz interior también se trastornó. Había una múltiple personalidad en mi subconsciente. Tenía miedo de escuchar risas. Volver a ser señalada. Habitaban tres máscaras sobre mi piel. Me ahogaba mi recuerdo. La soledad estaba en mi puerta. Elígete a ti. Me escribí en carta. Le respondí a esa yo. Quemé las caretas. La dejé entrar, la conocí y me encontré a mí. Y al final, aquí estoy. Sola. Pero jamás me sentí tan acompañada. Aún hablando el mismo idioma dejé de entenderte. Tu voz decía te quiero. Pero tus labios decían no es cierto. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. Mamá, si un día desaparezco, no les creas. No, no me escapé con el novio. No, no vendía droga ni estaba metida en cosas ilegales. No, no era novia ni acompañante de ningún narco. No, no me escapé para llevar una vida sin reglas. Mamá, si ya no vuelvo a casa, no creas lo que la gente dirá. No creas lo que dirá la televisión, ni la radio, ni el internet. Todos me culparán, dirán que yo vestía de manera indecente, dirán que me vieron tomando unas copas el viernes, dirán que yo me subía a un coche con varios hombres, dirán que yo buscaba dinero estando con mayores. Dirán que yo salía de noche, me culparán por haber ido a bailar, por caminar sola, por no llevar falda a los tobillos, por usar maquillaje, por ser extrovertida, por ser mujer, por no gritar, por no defenderme ante tres hombres. Todo el mundo dirá que violaron, golpearon, mataron a una puta más. Porque una mujer decente está en su casa siempre. Una mujer decente no usa maquillaje porque puede provocar miradas. Una mujer decente no habla con muchos hombres. Una mujer decente no toma una copa. Una mujer decente es sumisa, cabizbaja. No le vayan a ver la cara. Mamá, la verdad es que si ya no vuelvo, seguro estarán explotando mi cuerpo como objeto de servicio. Seguro estaré lejos como juguete de un depravado. Seguro estaré de incubadora pariendo hijos para comercio. Seguro estaré de esclava en un sótano realizando tareas abominables. Seguro estaré en una página de internet, siendo subastada. Seguro estaré en un quirófano clandestino a punto de perder la vida para darle un riñón a un millonario con insuficiencia renal. Seguro estaré bajo tierra, en una bolsa, alguna caja, como escoria, como basura. Mamá, escribo esto para hacerte saber que yo jamás me iría sin avisar. Jamás apagaría el teléfono para evitar que me llames. Jamás me iría de ti, dejándote con el corazón roto. Mamá, si ya no vuelvo, no les creas. Me dijo que yo era el amor de su vida. Lo quería, no puedo negarlo. Le tenía un cariño infinito. Era un hombre que no pertenecía a ningún molde. Parecía que había sido tallado independientemente a todos. Lo más parecido a no pertenecer a este mundo. Por él tuve la postura de que no todos los hombres son iguales. Porque a su lado todas las cosas inimaginables cobraban vida. Entregaba amor como jamás imaginé que se podía. Dejaba ese aroma cálido en las sábanas, donde te resguardaba. Y los sueños se quedaban en cada pliegue de la almohada. Me entregó toda configuración de su corazón, dándome el poder de hacer, deshacer, reiniciar o reprogramar lo que se me antojara. Es mío. Me repetía cada noche. Era feliz de pertenecerme. Sus ojos me pedían a gritos envolverlo. Me amaba sin palabras, sin tiempo, sin excusas. Pero yo... Yo no lo amaba. Nunca pude hacerlo. Lo intenté. Juro que lo intenté. Me esforcé día a día. Yo creí que con el tiempo podría llegar a amarlo, pero solo crecí en mi interior remordimiento. Y mis intentos resultaban ser una actuación de bajo presupuesto. Quédate con quien te ama. Es el consejo más imbécil que me han dado en la vida. Lo único que resultó fue esto. Un corazón conforme. Y otro al borde de un colapso. El mío era el segundo. No podía seguir en una vida errónea. Y desde luego, él tampoco merecía conformarse con alguien que le ofrecía tan poco. Allá afuera, en algún lado, debe estar la persona para él, pero no soy yo. Y no quería seguir usurpando el lugar donde debe estar alguien más. Eres el amor de mi vida. Me dijo antes de cerrar la puerta. Pero tú no eres el mío. Me trazó una sonrisa y me deseó la mejor de las vidas. Allí comprendí que amar es libertad y no aprisionar. Amar es estar dispuesto a aceptar cualquier camino que el otro pueda escoger aunque tú no estés en él. Porque amar es sin condición, sin tratados de tiempo, sin firmas en papel. Antes de amar debes saber que no siempre te van a corresponder. Amar no duele. Querer sí. El insomnio me está cobrando con intereses las cosas que nunca te dije. Tu peor error. Fui tu peor error. Siempre que el mundo te daba la espalda, cuando todo se te venía encima, yo estuve contigo. Veía la manera de sacar el tiempo que no tenía por ir a tu lado, por evitar que una lágrima cayera de tus ojos. ¿Por qué no concebía la idea de que te desahogara sin un hombro? ¿Fui tu peor error? Yo, que guardé tus secretos, desde los más sanos hasta los más perverso. Nunca te juzgué. Siempre te escuché. Y cuando tus ideas eran algo descabelladas, con todo mi amor te decía lo que creí era mejor para ti. Dañarte nunca fue una idea que pasara por mi cabeza. Pero siempre traté de decirte la realidad. Dañarte nunca fue una idea que pasara por mi cabeza. Pero siempre traté de decirte la realidad. Por muy cruda que fuera. Sabiendo que podía lastimar. Pero preferí hablar con la verdad a maquillar palabras vacías. ¿Fui tu peor error? Recuerdo haberte escuchado reír un sinfín de veces, mientras me decías que conmigo te sentías libre. Y podías ser realmente tú. Sin fingir apariencias o sentir algún temor a ser juzgada. ¿Fui tu peor error? Aún tengo la carta que habla sobre el agradecimiento que sientes por que yo haya llegado a tu vida. Esa carta. Donde tus letras distorsionadas me expresaban lo mucho que había impactado mi presencia en tus días. Tu ánimo era mejor. Sonreías más a menudo. Me rehúso a creer que eran mentiras. Simplemente una emoción pasajera o un desahogo momentáneo. Quizá tú ya tenías previsto la caducidad de lo nuestro. Y solo fue una polea en el camino que pisaste para agrandar tu vanidad. O tu ego al sentir que tenías la capacidad de con palabras hacer de un corazón pedazos. ¿Fui tu peor error? ¿Estás segura? Aún poniendo en la balanza las incontables cosas que di por ti. Poniéndote siempre en primer lugar. Renunciando a lo que yo quería por verte feliz. Pues creí que todo valía la pena. Tan solo por verte sonreír. ¿Fui tu peor error? Alguien que nunca te dejó caer. Que ponía sus manos para que sobre los charcos pasaras. Que sacaba fuerzas y valor de lo poco que en la reserva quedaba. Para que tú nunca bajaras la mirada. No, mi amor. Tú fuiste mi peor error. Despedida número 11 Sé que no es la primera vez que te digo adiós. Y seguro piensas que no va a ser la última. Y que esta es otra amenaza más en las que digo que me voy. Pero al caer la noche sigo aquí. Si me he quedado. No es porque me falten motivos. Te juro que... Si los escribiera. Sería una lista tan larga que llegaría hasta la siguiente cuadra. Pero lo que me ha detenido es uno. Creer que el hombre del que me enamoré... Sigue escondido allí. Detrás de algún ventrículo de tu corazón. Me niego a creer que ese hombre ha dejado de existir. Con él conocí todas esas cosas que creí imposibles. Tiré las máscaras, defendí la existencia del amor en cada debate. De esos que surgen después de tres cerveza. ¿Cómo me explico que ya no existen? ¿Cómo desecho todo eso en lo que creí? Las personas cambian. Sé que no echamos raíces al piso para permanecer en un sitio, pero ahora eres alguien que no conozco. Tu rostro es el mismo. El armario también, pero tú... No eres tú. Y eso me hace sentir que yo tampoco puedo ser yo. Ahora solo somos un recuerdo. Ese del cual quiero seguir aferrada que puede volver incluso cuando se ha desvanecido veranos atrás. Como esas canciones viejitas que no tienen un fin definido. Y van desapareciendo poco a poco. Hasta que dejas de escucharlas. Así como dejé de escucharte a ti. No me percaté cuándo se trazó una línea en la habitación. Una barrera entre tú y yo. Tanto así que aún hablando el mismo idioma no podía entenderte. Así que solo recurrí a quererte. Pero la mayoría de las veces, querer no es suficiente. Somos dos desconocidos que se conocen cada rincón del alma. Todos esos suspiros profundos por las madrugadas. Las carpetas secretas de Word. Y al historial de canciones culposas el reproductor. Fuimos. Fuimos. No más. Porque ya no estás. Y yo tampoco debería porque si sigo amando un fantasma. Terminaré solicitando un exorcismo que me libre de tu recuerdo. Porque parece tener voluntad propia. Llega a desordenar lo poco que voy construyendo. Y vuelvo a quedar pendida de un hilo. Con un desequilibrio emocional. Lesiones mentales. Y otra taza de café doble. Si algún día decides volver. No dudes en llamarme. Pero te advierto que no contestaré. Adiós. Por once a babes. No sé tú. Yo me coso las heridas con poemas. Sin anestesia. Olvidémonos de las palabras derivadas del opio. Deja de preocuparte de si la verdad me va a quemar. Que la espera y las dudas. Ya han hecho suficiente para escocerme los nervios. La distancia entre nosotros ha sobrepasado los siete mares. Y eso es que te tengo delante de mí. Hace tiempo que ya no estás. Y me han torturado las ganas de preguntarte si te paseas por la imaginación de la vida de alguien. Que ya no lleva mi rostro. Dímelo. No busques agregarle barbitúricos a lo que vas a decirme. Porque para el dolor ya dejé de ser cobarde. No me digas que no estás segura. Que lo estás dudando. Que necesitas pensarlo. Que eso es igual a estar con un pie fuera de la puerta. Siempre te he dicho que, si se trata de decidir entre alguien más y yo, nunca seré yo. Baúl de granadas. He aprendido a no guardar mis emociones. Así sea dolor, llanto, frustración o coraje. Al no expresarlas quedarán en algún lugar de mi alma. Almacenándose una sobre otra. Todo tiene un límite. Y cuando no queda más espacio, salen de las peores maneras. Como una explosión masiva de juegos pirotécnicos. La cual no te avisa fecha ni hora. Y entonces me lastimo más yo. Que lo que ya me ha hecho el exterior. No somos una caja sin fondo. Que tu cerebro lo haya olvidado. No significa que tu alma lo haya desechado. Un día llegará la flama que desatará tu pila de granadas. Y el final. Para que te lo cuento. Tu lo sabes. Dicen que recordar es volver a vivir. Pero también es morir en agonía. Siento un poco de lástima por aquellos que cambian para ser aceptados por alguien más. Tan solo imagina lo triste que es tener que dar una cara distinta a la que eres en casa. Tener que usar otras palabras. Ir a lugares que no quieres. Fingir otros gustos. Alejarte de la gente que te aprecia. Solo para agradar unos cuantos. Para recibir sonrisas hipócritas de gente que solo exprimirá lo poco que queda de ti. Sabiendo que lo aceptarás. Pues demuestras el miedo que te da quedarte sin nadie. Ponerte la máscara del personaje que los demás esperan que seas es similar a ir por el mundo aguantándote la respiración. Tarde o temprano soltarás el aire. Crees que todos ellos son tus amigos. Crees que eso es lo que mereces. Fingir todos los días por un poco de compañía. A fin de cuentas te hace sentir como comenzaste. Solo. Me da un café. Cargado de verdad y dos cubitos de recuerdos. Por favor. Cuarto de choque. Llevo tanto tiempo buscándole el pulso pero cada vez está más frío. Más pálido. No siento su aliento y el monitor sigue en cero. Ni la compresión más fuerte hace que esto vuelva a latir. Ya he pasado la tercera dosis de adrenalina. No sé si han pasado 25 minutos. Un mes o más de un año tratando de revivir algo que no responde a ningún estímulo. Debo darme por vencida. No está mal dejar de luchar por algo no es cobardía. Es valentía. Dar el primer paso y desconectarlo. No es eutanasia. Es asesinato. Tú. El único culpable. Cariño. Tengo que ir a la floristería. Le enviaré flores a nuestro amor. Es obvio que ya murió. Mi héroe se fue. Aquel que prometió protegerme. Aquel que me decía que era su princesa. Aquel que alguna vez hizo de sus brazos el mejor lugar para descansar. El hombre más perfecto que mis ojos vieron. Se fue. Un día tomó las maletas y cerró la puerta sin voltear a verme. Un viaje. Seguro se fue de viaje. Pensé. Pero esa puerta nunca más fue abierta por él. Cada tarde la miraba con la ilusión de escuchar el coche y pasaban miles. Pero nunca el de él. Mamá nunca supo cómo decirme que papá no iba a regresar. Pero tarde o temprano lo tenía que descubrir. Y las razones también. Mi héroe se fue. Se llevó su ropa, sus objetos de valor. Y me olvidó. Si el primer hombre en romperme el corazón fue papá. ¿Qué puedo esperar de los demás? ¿Cómo creer en el amor si él mil veces me dijo que me amaba y aún así me olvidó? ¿Cómo creer en la lealtad cuando mejoraba con mano en el corazón y de igual forma me traicionó? ¿Por qué? ¿Yo era el trato que tuvo que rechazar para poder aceptar el que otra mujer le propuso? Mi héroe se fue. Han pasado tantos años. Y nunca volvió a llamar. Confieso que, aunque perdí toda esperanza, algunas veces regreso a ver aquella puerta. Y veo a esa niña con las ilusiones desgarradas en la mano. Pensando que papá está de viaje. Sin saber que no compró boleto de vuelta. Mi héroe se fue. Se quitó la capa. Tiró la espada. Porque nunca fue un héroe. Nunca fue príncipe. Todo el tiempo fue un villano. El líder de los monstruos del armario. Siempre soy la mala de la historia. Siempre soy la mala de la historia. A eso ya estoy acostumbrada. He insultado a personas sin haberlas visto. He traicionado a algunas otras sin conocerlas. Le he mentido a más de 20 y sigo sin recordar la última vez que les hablé. He dañado de gravedad, creo, a 6. Y a decir verdad desconozco mi crimen. Créeme. No me hago la loca, pero si vinieran a recordármelo juro que lo agradecería. Ya que no sé si el Alzheimer se me ha adelantado o tengo una personalidad múltiple. Como un doble malvado al acecho de mi vida. Rompí un corazón. De eso sí soy culpable. Pero la historia que él cuenta es muy diferente. Si quieres no me hagas caso. Que suelo ser olvidadiza. Y nada más porque mi cabeza está unida al cuello y es que aún no la he perdido. Sé que soy la protagonista de muchos cuentos. Y no precisamente soy la princesa en aprietos o la heroína que el pueblo ama. Siempre me toca ser la villana y la última a la que le dan el libreto. Siempre soy la criatura más abominable del texto. La peor persona. ¿Por qué? Por no quedarme callada. Por alzar la voz ante lo injusto. Por poner en primer lugar mis sueños. Por no dejarme humillar. Por nadar contracorriente. Por no ser sumisa. Por decir lo que pienso. Por confesar mis errores. Por ser honesta. Por no esperar su aprobación. Por disfrutar de mi cuerpo. Por ser todo lo contrario. Por no seguir al rebaño. Que no soy ganado. Prefiero ser el monstruo. La villana. La peor persona. Pero siempre me voy a elegir a mí. Antes que a todos. La escala del dolor. Del uno a ti. Aún si comprara un boleto de avión. Que me lleve al otro lado del mundo. A millones de kilómetros. Jamás podría estar lo suficientemente lejos. Como para que dejes de dolerme. El viento se acostumbró tanto. A escuchar tu voz. Que la trae consigo cada vez que creo olvidarla. Y vuelve a dolerme. Como si no me hubiera dolido antes. La escala del dolor debería modificarse. Y el punto máximo debería ser tu nombre. Que de solo trazarlo en el aire. Se me hace un nudo en el pecho. Debo dejar de escribirte poesía. Son las cuatro de la mañana. Ni siquiera encuentro algo que rime contigo. Y no hablo de palabras. No puedo ni seguir la gramática. Por eso opté por un verso libre. No tan libre como yo quisiera. Porque sigue siendo tuyo. Me encuentro a cinco centímetros de escuchar tu voz. Y me falta el valor de pulsar las teclas. Y el minutero haciéndome presión. Mientras avanza hacia el minuto treinta. Gritándome que dentro de poco amanece. Y entonces. Será otra madrugada más. Que te dedico sin quererlo. Y tú sin saberlo. Te juro que no es orgullo. Pero podría asegurar que es miedo. Porque así tuviera el valor de llamarte. No sabría ni qué decir para justificar el haberte despertado. Y no sé si eso sirva de algo. Si pudiera pronunciar un techo de menos. ¿Volverías? Lo estoy dudando. Y eso me aterra aún más. Que estar con las luces apagadas. Tendida en el piso. Como si no tuviera juicio. Pensar que el último beso que me diste. No lo aproveché lo suficiente. Y no puedo recordar si el sabor era de un adiós o de un hasta luego. Por eso es que quiero encender el coche e ir a buscarte. Pero tengo una balanza en la cabeza donde por un lado está mi dignidad. Y del otro suplicarte. Con una no obtengo nada y con la otra puede que lo tenga todo. Ya no sé qué estoy diciendo. La falta de sueño está haciendo estragos con mi vida o eres tú quien sigue haciendo de mí a su antojo. Fue culpa mía el permitirte envolverme en tus ojos. Siempre fue una trampa eso de jugar a mantener la mirada. Tonta yo que caía hacia ti sin poner resistencia. Te hacías experto en mí y yo seguía siendo la misma nobata en ti. Pero estoy aquí. Debatiéndome entre la vida y tomar las llaves del coche. Escribirle el final a este texto o dejarlo en puntos suspensivos. Aguardando una palabra tuya que continúe la segunda parte. O la quinta si así lo prefieres. No quiero cerrar este libro. Me falta poner tu nombre en la dedicatoria. Nos faltan capítulos que quedaron en borrador. Dijiste que los llenaríamos y yo, ilusa, lo creí todo. Ya son las cinco de la mañana. Estoy aún con el separa hojas en esta página de suspenso. Tú decides si coloco un punto final. O una coma. Entiendo. Te veo en todos lados. Lo que fuimos se resumen dos simples frases. Una mirada dice más que mil palabras y el corazón tiene razones que la razón no conoce. Esta última es tan acertada. Pues busco la razón por la cual te sigo escribiendo y la verdad es que la desconozco. Te veo en todos lados. No sé si porque en verdad te has plasmado en todos los sitios o es que yo tengo la necesidad de verte hasta en las grietas del camino. Te vi en aquel chico que me vendió un café en la mañana. También te vi en ese otro que me pasó una talla nueve en esa boutique del centro. Te vi entre la multitud de gente haciendo fila para pasar al cajero. Te vi en el vecino. Sí, el del piso de arriba. Y por si fuera poco te veo en cada cita que tengo. Aún si es con distintas personas. Todo me recuerda a ti. Todos tienen un poco de ti o todos son como tú. A cada persona que conozco le busco un pedacito tuyo. Algo que me haga sentir que sigo contigo. Un rasgo, un color, un gusto, un libro, una camisa, lo que sea. Pero que lo hayas tenido tú. Solo así siento que te extraño menos. O tal vez solo así siento que sigues conmigo. Te veo en todos lados. Y a veces ya no quiero. ¿Cómo voy a olvidarte a este paso? ¿Cómo se supone que uno deja de amar en un mes? ¿Cómo se supone que uno deja de amar en un mes? O en un año. Dime dónde conseguiste ese libro de pasos para olvidarme que te juro que lo estoy necesitando contigo. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Recuerdo haber escuchado esa frase de Pablo Neruda. Cuánta verdad. Y qué cruel realidad. Pero si el amor fue largo. ¿Qué queda para el olvido? Tal vez sea mentira. Y solo le han llamado olvido al amor en pausa. Sin un tiempo determinado. O puede que sea un don. El cual, evidentemente, carezco por completo. Una mujer bicolor. No, no era necesario esconder tu piel. No tenías que ocultarme las marcas de tu cara de tintes cafés. No era necesario esconder tus brazos, tampoco tus pies. Me apena que tantos meses hayas maquillado la mitad de tu cuerpo pensando que te rechazaría por ello. Que todo este tiempo te hayas cubierto con ropa de frío. Suponiendo que si sabía la verdad, no iba a querer estar contigo. Aquel hombre que te dijo que este era un defecto que debías esconder no sabe lo que significa realmente tener una mujer. Pues la belleza va más allá de la piel blanca, la piel morena o ambas a la vez. No todos pensamos de esa manera, no todos los hombres vemos lo superficial. Pero si de mirar la apariencia se trata, yo no veo antifialdad. Eres hermosa con todo y tus mapas en el vientre, no temas que si existimos hombres diferentes. Que es una mancha blanca en comparación de la forma de tus labios, con la elegancia de tus rizos o el café de tus ojos responsable de mis insomnios. Tener vitíligo no te hace menos mujer, no te quita sensualidad, no disminuye tu belleza ni tu capacidad de transmitir calidez. No te avergüences de ti, que así eres perfecta, así has cautivado a más de diez. Esto no es un defecto, es una diferencia. Si gustas, tómalo como cualidad. Entiendo que la ignorancia de la sociedad es demasiado grande y muchos difícilmente te entenderán. Pero mírame a mí, que te he visto no solo con los ojos físicos, sino también con los del corazón. Y a ellos no se les puede engañar. Y tú, mi hermosa mujer bicolor, eres belleza por dentro, por fuera, solo basta que tú lo creas. No quieras ocultarte mucho menos para atraer los ojos de un hombre. Siéntete completa, con o sin pareja. Amate a ti misma. Y quien no se atreva a conocerte solo por ese detalle, no merece ni a la mujer más perfecta de la faz de la tierra. Diferente chico, el mismo bar. Y ahí está ella, el mismo bar y un chico diferente, queriendo llenarse de caricias, para dejar de sentir que ha quedado vacía, como si ella fuera un recipiente. Se embriaga entre cerveza y tequila, bebe para tomar valor y no por gusto. Lo veo en sus ojitos cada vez que se fruncen entre trago y trago. Vuelve a caer en ese círculo de amores de una noche, pero esta vez, siendo ella la que escapa, sin dejar notas, sin dejar el teléfono y sin decirle si volverán a verse. Se ha dado cuenta de que una noche no la llena, que la resaca no es lo peor que siente por la mañana, que un adiós no lo borra en otros labios, o un clavo no saca a otro. Y el amor propio lo va regando entre los moteles cada vez, que se desprende de sí misma para buscar eso que llaman, olvidar. Es la chica que se pone su mejor labial para dejar una obra maestra en una espalda desconocida. Solo quiere sentir que alguien le dice que sí, que sí es bonita, que el vestido le va bien y que se queda cinco minutos más. Cree que otras manos se llevarán las de alguien más, que tarde o temprano dejará de ver el mismo rostro, si conoce otros días. Y vuelvo a verla una vez más. Otro chico. El mismo bar. ¿Cuándo entenderá? Las palabras son las únicas balas que te piden permiso para entrar. Un pecho menos te hace más. Ella ya no se siente hermosa, ahora anda siempre con ropa por la habitación. Ya nada es como antes. Como cuando al llegar a casa prefería abandonar la ropa, pues siempre me repetía cuánto la estorbaba. Ya no se mira tanto al espejo, no me deja llevarla a cenar. No logro hacerla dar un paso más allá de la puerta. Me dice que nunca quiere volver a usar ese vestido. Sus cosméticos se están caducando y siguen intactos. Su planche para el pelo se está empolvando en aquella repisa y su perfume favorito, añejo en el tocador. No has sido atomizado desde que salió de cirugía. ¿Qué te ha pasado, amada mía? ¿Acaso sientes que tu belleza no es la misma? ¿Un seno fue capaz de llevarse tu sonrisa y para colmo tu corazón también? Escúchame, léeme, ponme atención y creen mis palabras, que no las digo por los años que has estado conmigo. Tampoco las digo solo para levantarte el ánimo. Las digo porque es la verdad y tú más que nadie debes saberlo. A donde quiera que vayas, robas miradas y mira que no solo los hombres voltean a verte, ni siquiera se han percatado de aquello que sientes que te hace falta. Tu porte de dama y sus ojos color avellana que han sido protagonistas de tus infinitas pasarelas al ir por un café. Tu cabello, espera un poco, que pronto estará como antes. Aún así, déjame confesarte lo hermosa que luces con esos turbantes. Mi vida, mírate, que a ti no te hace falta nada. Por Dios, tantos años luchaste por seguir en pie. Yo veía la valentía en tu rostro. Tú querías vivir. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Acaso aquel maldito tumor que te quitó horas y te hizo estar en la sala de quimioterapia también se ha llevado tu alma? Una guerra como la que llevaste no la vence cualquiera. Solo alguien de espíritu y corazón fuerte. ¿Por qué derrumbarse ahora que ha llegado la calma? Ya no le dediques más lágrimas ni más noches en vela. Habla conmigo, que te repetiré hasta el cansancio cada parte que de ti me encanta. No has dejado de ser mujer, no has dejado de causar deseo. Juro que si yo encuestara uno a uno de los que hacia ti desvían la mirada, romperían celos de saber cuántos, en sus pensamientos, te desnudan hasta el alma. Yo te espero el tiempo que sea necesario no sé cuánto para ti dure este duelo. Aunque ya no quieras dormir conmigo, aunque rechaces mis caricias, estaré aquí, en la habitación. A cualquier hora de la noche puedes irrumpir mis sueños. Con gusto abriré los ojos y con amor te envolveré en besos. Solo quiero que regreses. Para mí no eres diferente, eres la misma, pero mucho más fuerte. Aquí te espero. Costumbres Dicen que la costumbre es mala, que la maldita acaba con el amor. Llevo años escuchando que no hay nada peor para una relación que la rutina y sin embargo. Nunca hice caso, pues, que tenía de malo acostumbrarme a ti. Y ahora mírame. Acostumbrada a tus besos por las mañanas, acostumbrada al perfume que usas en cada reunión de trabajo. Acostumbrada a tus abrazos cuando el día va mal, a tus comidas especiales los fines de semana. Me acostumbré a ver tu ropa colgada en el clóset, confundirme y usar tu shampoo olor a menta. Me acostumbré a compartir la almohada, a no robarme toda la sábana. Me acostumbré a dormir del lado izquierdo porque a ti te gustaba el derecho. Me acostumbré a tomar café contigo en la terraza, escucharte reír, escucharte hablar, acariciar tu cabello por la mañana, a tus playeras que son mi mejor pijama. Estoy tan acostumbrada a ti, a tu desorden, a tus manías, tus canciones ruidosas y nostálgicas, a usar tus calcetines cada vez que no encuentro los míos. Ahora no consigo asimilar mi vida sin todas esas cosas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo me deshago de tanto? Si tus huellas están en la almohada, en el control remoto, en mi peine y hasta en el plato de alimento para el gato. Tus huellas están en todo mi apartamento. ¿Será posible olvidar todo de la noche a la mañana? Sí, escuché que la costumbre era mala, aún no sé qué tanto, pero estoy segura de que acabar con ella sería quitarme un pedazo de alma. Estoy tan acostumbrada a ti y tal vez algún día esto me cause dolor, ojalá que no, pero, ¿sabes algo? No me arrepiento. No vi, no sentí, no hablé, no viví. Nunca vi lo que los demás vieron, veía siempre lo más pequeño, el raspón de la esquina, la rasgadura por la mitad. No pensaba en la pintura, pensaba en cómo fue, por qué fue, dónde sucedió, cómo terminó aquí, por qué está allí. Nunca sentí como los demás sintieron, o sentía demasiado para llorar a huracanes por nada, o sentía muy poco como para querer reír por una tragedia. No hablé como otros, porque pensaba más rápido de lo que mi boca podía pronunciar, por lo tanto, poco se entendía mi idea, parecía tonta, como si estuviera, pero no estuviera. Incontables veces me dijeron, tú vives en otro planeta, y no sabía si decirles que sí sería arrogante, o si decir que no sería una mentira. No viví como otros vivieron, me abdujeron seis meses de mi vida. Recuerdo poco de cuando tenía 15 años, pero también las cosas que más me marcaron fueron a esa edad. No caminé, ni soñé, ni bailé como todos lo hicieron, porque caminaba más despacio, soñaba más veces con los ojos abiertos, y bailaba con todo objeto inanimado que no se quejara de mis extraños pasos con canciones que todos decían que no se bailan. Fui todo lo que un niño no busca en otro, algo así como un pequeño monstruo uraño que sale cada cierto tiempo en busca de una galleta y regresa al escondite, esa regla prohibida de las madres a sus hijos. No le hables, no juegues con ella, no nada, lo prometes, como si fuera a morderlo. Nadie estaba cerca de ser siquiera mi comida favorita en tiempos de guerra. No pude compartir mi cielo, ni mi comidita hecha de flores en platitos de cerámica. No hubo quien encontrar a mi escondite, ni quien me desencantara en el juego. Descubrí el mundo como si de carrera se tratara, pero lo descubrí sola. Algunas veces me siento extranjera en la tierra, tanto que podría decir que ando por la vida con identificación de residencia falsa. Me han roto el corazón tantas veces que ya dejé de sentir dolor y me hice experta en suturar. Cuando te encuentre Aún no sé cómo ni cuándo será, pero me gusta imaginarlo. Algunas veces siento que ya te quiero y otras hasta siento que te extraño. En los días lluviosos ya ansío estar abrazados mirando cómo las gotas resbalan por la ventana. Espero sacar ya dos tazas de la alacena para servir el café y no solo una. Quisiera estar entusiasmada preparando cenas románticas una noche cualquier en el comedor de la casa, usando pijamas como el atuendo más formal para festejar nada. Camino por las calles de la ciudad, miro tantos ojos y me pregunto si alguno de ellos serán los tuyos. Observo a la gente caminar y quiero imaginar que estarás por allí también, buscándome en el preciso momento en que yo busco entre las admiradas y espero que se detenga el tiempo como eso que tanto mencionan los libros. Miro el reloj pero este aún sigue su curso. Me he equivocado otra vez. Mas cuando te encuentres sé que se detendrá hasta el movimiento rotatorio del planeta y todo lo que siga una órbita. Se borrarán las voces externas, toda silueta en el camino y solo te veré a ti. ¿Cómo serás? ¿Qué color tendrán tus ojos? ¿Tu pelo? ¿Será claro? ¿Será oscuro? ¿Cuántos lunares tendrá tu piel? ¿Tus manos? ¿Cómo será la calidez de tu voz? ¿Vivirá cerca o nos tocará conocernos lejos? Me pregunto si antes de que acabe la primavera podré verte o será acaso que ya te he visto y no he prestado la atención suficiente. Daría la vida esta noche para poder soñarte y jugar entre tu pelo sacarte alguna risa hacer tu verano tu invierno o tu otoño cuando lo necesites. Ser un rinconcito de besos y caricias en las noches más solas. Ser esa bandera de paz que busques cuando la guerra alborote tus días. Cuando te encuentre te escribiré mil cartas y en cada aniversario te leeré esta para que recuerdes cuánto estuve esperando perderme en tus ojos y besar cada rincón que esconde tu ropa porque aún sin conocerte sin saber tu nombre o si hablamos el mismo idioma he sido tuya. Tuya desde que tuve sentido de existencia tuya desde que me di cuenta de que a mi mano le sobraba espacio para contener otra. Tuya desde que supe que si en la cama cabían dos almohadas es porque alguien falta. No sé si a esto escribirle a quien no se le conoce se le llame imaginación, locura o delirio pero siento que cada vez estoy más cerca. Si cuando te encuentre no se para el reloj yo pararé el tiempo. Voces que fabrican sueños te has enamorado de una canción del cantante de su voz yo me enamoré de los tres. La escuché cantar y se volvió toda mi definición de música mis acordes inexplicables el sonido que quería tener en mi despertador empeñaba mi vida por una canción al oído porque su voz era lo más parecido a la perfección hecha de notas que desafinan poco a poco para seguir siendo una melodía llena de éxtasis por mi cóclea. Se había vuelto mi dosis de 3.45 toda mi debilidad encerrada entre sus cuerdas vocales pues de ellas parecían salir todos mis sueños incluso estando en silencio. porque hasta el sonido de su respiración ya era música. Cualquiera se enamoraría de su voz era de esperarse pero yo estaba enamorado del chasquido de sus labios al entrecerrarlos de su parpadeo sus muecas sus latidos. Yo el mejor crítico no encontraba crítica de la cual escribir con solo tomar el micrófono ya era arte y ahora se ha colado entre mis letras para hacer poesía me dijeron que el humano posee cinco sentidos pero no la han visto a ella para darse cuenta de que tenemos muchos más sus movimientos hacen de mis neuronas una fiesta de serotonina dopamina y norepinefrina quédate sé mi droga mi narcótico mi alucinógeno que temo que si tus labios se sellan puede entrar en un síndrome de abstinencia te fui infiel salí con alguien más una persona que creía haber olvidado quiero confesarte que en tu ausencia nos vimos varias veces y para serte sincera me atrapó el corazón se me aceleró me sentí tan viva tan libre con ganas de no volverla a soltar nunca comerme el mundo a mordidas viajar reír gritar volver a amar ya no sabía lo que era ir a bailar una noche de viernes mirarme al espejo y amar el reflejo desempolvé algunos vestidos que me hiciste dejar de usar a base de mentiras pues tú te empeñaste en hacerme creer que yo no era suficiente que los años estaban acabando conmigo que las citas ya no estaban a nuestra altura y que equivocado estabas volví a la tienda de libros estuve allí por horas leyendo sinopsis hasta convencerme de comprar al menos tres esto para ti era pérdida de tiempo y de dinero mucho más ¿en qué momento fui a creerte tal tontería? me hiciste a tu antojo una mujer insegura con poca autoestima llena de miedos con la mirada agacha ¿quién podría amarme? yo era terrible me lo decías una y otra vez escondido entre palabras entrabas a mi subconsciente trabajabas mi mente a tal grado que cubría los espejos apagaba las luces no quería verme cuánto me odiaba no pienses que quise tomar venganza sé que tampoco te amas pero compadecerte no me detuvo te fui infiel y no te imaginas con quién sé lo mucho que detestas a esa persona mil veces has tratado de alejarla de mi vida convenciéndome de que no me convenía pero caí y mereces saberlo mi intención no es lastimarte solo que llegó en un momento de debilidad de confusión de necesidad de soledad ¿recuerdas esas noches que no llegabas a casa? aprovechábamos el momento y salíamos hasta que el sol se asomara nuevamente por el cielo día tras día volvió a atraparme reinició mi corazón y mi forma de ver la vida me desnudó cada lazo atado a tu manubrio como marioneta el amor no se alimenta de promesas sin fecha ya que terminan siendo ilusiones y mientras el minutero siga corriendo de ilusiones no se puede vivir el tiempo no perdona pero espero que me perdones a mí porque me voy con la persona con quien siempre debí quedarme yo así es vivir con depresión despiertas y ni siquiera puedes moverte porque pesas más de lo que dice la báscula no ha salido el sol y ya quieres que termine el día solo para volver a dormir y sentirte inexistente es la única manera de olvidar todo y que las horas se pasen pronto porque esperas que el tiempo lo cubre todo o eso es lo que dicen y descubres que es todo lo contrario no entiendes para qué vivir si tú no quieres la vida debería ser decisión pero todos te dicen que agradezcas haber despertado y la verdad es que agradecerías más el no haberlo tenido que hacer nunca tu cuerpo no te responde te sientes cansado aún estando en cama tu voz está estancada tal vez hablas pero sientes que ya no te perteneces has dejado de dar órdenes si alguien más toma el control de ti desconectes el lazo entre tu mente y cuerpo no entiendes cómo vas a poder explicar esto porque cómo van a entenderte si ni siquiera tú puedes hacerlo antes de salir tomas una máscara que te ayude a sobrevivir a ese infierno donde nunca hay sol y siempre es invierno finges que todo anda bien pues de nada sirve expresarlo a nadie le importa te preguntan cómo estás y es por rutina en realidad no quieren saberlo y es mejor quedarte callado a que te llamen loco y lo peor es que tienes miedo de creerlo así que trazas esa mueca en el rostro que todos llaman sonrisa el diccionario te dice que sonreír es el resultado de la alegría y en tu caso es el resultado de no querer parecer un enfermo mental ante la gente algunos creen que estar deprimido es pasar el día llorando pero cuando en realidad lo sientes llorar queda en segundo plano porque ni para llorar encuentras sentido solo estás vacío eres un disfraz sin nadie adentro te miran y creen que ahí estás pero nunca estás te sientes ausente de ti ni siquiera puedes encontrarte y traerte de vuelta y llegas a pensar si alguna vez fuiste alguien saca las fotos viejas y es imposible recordar que había antes de esto porque ahora estás muerto aunque sigas viviendo las cosas que antes te alegraban ahora son insignificantes porque tú tampoco significas algo estás así porque quieres estás así porque quieres ya perdiste la cuenta de cuantos te lo han dicho por eso te alejas de todos para evitar comentarios idiotas donde creen que te haces heridas por decisión propia cuando son dos viviendo en un cuerpo tú solo quieres correr a esa cosa que te controla porque estás harto de ti de eso de todo y en defensa propia termina lastimándote con lo que tengas enfrente y piensas que así se irá a veces funciona y crees que has ganado pero regresa solo para que te des cuenta que eres un estúpido y que nunca ganaste solo te mutilaste te miras al espejo y solo hay desastre una basura una escoria quieres gritar pedir ayuda pero para qué si ni tú te quieres se hace un círculo vicioso donde te dañas te das cuenta te arrepientes pero después crees que lo mereces cada día luchar se vuelve un atentado suicida o una película en cámara lenta donde tampoco tienes el valor de acabar con tu vida pero tampoco de vivirla estás así porque quieres y si tal vez seas tú el culpable por abrirle la puerta por creer que tenías el control de todo que solo eran días malos y pronto pasaría pero no nunca tuviste el control de nada ahora eres el ratón en el laberinto donde no encuentras salida porque ni para eso sirves y te acorralas en un rincón a rogar que todo termine y a tratar de recordar que te llevó a esto pero ni eso puedes hacer bien no sabes que te preocupa lo tienes todo entonces que que te falta cual es el problema vivir vas al médico y te indica que señales donde te duele como le explicas que te duele el alma te da un frasco de pastillas que te ayudarán a sentir mejor y solo te mantienen sedado donde lejos de ayudarte empeoran todo y miras el calendario han pasado tres meses y lo único que recuerdas es que has estado aquí en estas cuatro paredes porque a ti no te funciona la dosis está mal y entonces tomas otra y otra y otra ya que puede ser peor ella no sabía que era bonita ella era esa chica que irradiaba luz por las calles esa chica que cuatro de cinco hombres regresan a ver el quinto no lo hizo porque venía al teléfono sino seguro que volteaba esa chica que te hacía olvidar de todo aunque tuviera el peso del mundo en los hombros pues sus ojos eran océano y en el agua todo peso es menos sus mejillas coloreadas su cabello castaño o sus ojos expresivos todo diseñado con paciencia que te hacía querer escribir sobre la perfección pero sabes que cometerías un error por exceso de adjetivos mírala tan distraída e inocente cree que nadie quiere robarle el corazón pero todo todos estamos haciendo fila por ello se ha visto tantas veces al espejo que seguro ya no nota que toda ella es magia esa magia sin truco que nunca se resuelve que te deja boquiabierto cada vez que vuelves a verla porque no existe lógica que explique tanta complejidad en una persona de metro sesenta muchos dicen que ella es un verso y yo creo que es toda la poesía hecha de carne y hueso junto con todos los errores existentes para llamarse poesía a ella le da igual equivocarse caminar mal caerse bailar sin ritmo inventar palabras o comer con las manos cree que es una más pero la realidad es que no hay más y solo es ella la chica que todos quieren para una noche esta noche la siguiente y la del resto de la vida dormir sería un desperdicio a su lado quien quiere soñar si al lado tiene el sueño respirando y latiendo ella no sabe que es bonita aunque lo escucha a menudo y yo no sé quien se encargó de hacerle creer que no y no me interesa saberlo pero los años que me queden y que se me permite estar a su lado me encargaré no de que lo crea sino de que lo sienta porque qué injusto es que todo el mundo lo vea excepto ella mamá la primera palabra que aprendí a decir la que más he repetido y la que aún necesito antes de dormir reflejada en mi pantalla con ese mensaje de cierra bien la puerta descansa mamá sé que me dijiste que cuando fuera adulta podría hacer lo que quisiera pero lo único que quiero es regresar diez años y darme bofetadas para tragarme las palabras de que afuera de la casa todo sería distinto cuando la libertad la tenía allí contigo un cajón de abrazos interminables acompañados del pegamento que se compra a las nueve de la noche un domingo para unirme a las piezas que el mundo me ha despegado poco a poco porque el mundo lejos de ti se hizo una guerra armada donde día a día esquivo balas me dijiste que cuando creciera entendería todo sigo sin entender porque no me serás eterna me insistías con que querías que fuera alguien alguien fui desde que me dijiste te amo cuando estaba en tu vientre tan segura de que te escuchaba y te cuento que yo escuché todo porque cuando me dices te amo siento que estoy en un sitio calentito con ese plástico de burbujas si sabes cuál ese para proteger las cosas frágiles mamá me dijiste que me preocupara por ser bella por dentro y no por fuera porque la belleza con los años se acaba te miro y solo pienso que me has mentido porque sigues siendo la mujer más perfecta en cada soplo de velas mamá me dijiste que todos teníamos un ángel de la guarda que está allí cuidándonos y que no podíamos ver creo que todo era una trampa porque siempre te vi a ti detrás de la ventana esperando para curarme las rodillas raspadas mamá yo siempre supe que Santa Claus eras tú pero me temía más yo al decirte que te había descubierto porque te emocionaba tanto mantener el misterio mamá gracias por elegirme a mí cuando se fue papá todos decían que una madre sola no podía con tanta responsabilidad que seguro su hija terminaría mal y entonces le demostraste al mundo que imposible es un invento de la cobardía y que para ti no van las cosas a medias decían que una familia no se componía de dos pero en nuestra casa había más amor que en toda la cuadra junta así descubrí que el amor no es cosa que se guarda en el pecho sino que se continúa hasta el cielo hubo tanta gente que nada apostaba por mí y tú te jugaste todos los bienes por creer a ciegas que yo era una estrella mamá yo no sé si después de esta haya otra vida pero si Dios me concede un deseo solo te quiero a ti en cada una con todos tus errores y tus sandalias voladoras mamá nunca pienses que vas a molestarme búscame a una a las 3 de la tarde para que te enseñe a poner tu foto en el whatsapp o mandarle un emoji a alguien háblame con esa actitud de cuando era adolescente cuando solo gritabas mi nombre aunque no necesitaras nada para saber si ahí estaba mamá eres todo ese conjunto de magia que el universo reúne para crear otra galaxia quisiera grabar todas nuestras llamadas y ponerlas en un altavoz universal para que la tierra sepa de que va la paz mundial mamá gracias vacío un cuervo al acecho de un corazón desnudo frágil vulnerable un animal solitario en busca de una presa fácil eso dicen que soy y estoy de acuerdo un hombre vacío buscando llenar ese hueco con caricias a base de engaños o de bajo presupuesto cuerpos en movimiento de una mentira con azúcar que ha arrojado mi lengua lágrimas de odio por irme antes de que amanezca maldiciones a mi nombre cuando apago el teléfono soy ese recuerdo para olvidar cada primero de enero un corazón roto buscando trozos que me ayuden a repararme pero a mi paso dejo otros diez heridos de gravedad y no estoy seguro de si ellos son fuertes o si tomarán la misma dirección que yo para intentar sanarse desgraciado escucho entre susurros pero por error nací con más gracia de la que hubiera pedido poseo una labia sin guión prescrito que me ha dado el poder de hacer y deshacer a una mujer a mi placer un profesional en el arte de mentir capaz de fingir amor para colarme en distintas sábanas ganador me dicen otros como puede un ganador sentir tanta miseria en el pecho he estado en miles de camas pero ninguna he soñado he estado en cientos de brazos pero ninguno me ha reconfortado he probado miles de labios pero ninguno ha repetido mi nombre sin sentir rabia he visto infinidad de cuerpos desnudos pero ninguno he vuelto a vestir he dicho millones de veces te amo pero nunca he amado he estado en tantas habitaciones y ninguna ha sido mi hogar porque como hombre lo tuve todo pero al llegar a casa no tenía nada fue bonito mientras mentías mi yo de la noche versus mi yo de la mañana mi yo de la noche siempre es un desorden un ático con recuerdos de primavera y un pino de navidad cartas por montones y cenizas de otras más frascos de lágrimas amargas y una gran capacidad de volcar el mundo hacia ninguna parte mi yo de la noche no conoce límites y tampoco entiende que ya es bastante tarde para mandar un mensaje su facilidad de decir secretos que había jurado guardar si que me deja oquiabierta y de su habilidad de crear problemas en plena madrugada no quiero hablar a las dos de la mañana se le activa el botón de la sinceridad y nada bueno pasa después de las tres se embriaga de nostalgia llena de palabras la pc y por si fuera poco se enamora de todo intento fallido de labia porque en su cabeza siempre ordena cada frase mal redactada se ilusiona más que un niño en noches e invierno y se recita punto a punto recuerdos de hace tres enero si te platico de las lunas llenas que puedo decir se le ve el agua a la cabeza y explota de extremo a extremo en cualquier punto cardinal entre nostalgia y felicidad crea más enredos que audífonos en el bolsillo le preocupan cosas que ya había solucionado y llora por cosas que ni han sucedido y mi yo de la mañana tiene que reparar todo lo que hizo mi yo de la noche poner de vuelta el mundo entre Venus y Marte regresar la luna a su sitio porque seguro que se la ha bajado alguien mi yo de la noche tiene un equilibrio emocional nivel Dalai Lama toda crisis existencial vuelve a cobrar sentido a las 8 de la mañana para las 10 ya haber convertido al huracán en sereno la era de hielo en verano y cuarto para las 3 dejará en claro su situación sentimental de complicada estable sin trastornos bipolares el té de valeriana se queda en último lugar si de nervios pacíficos se trata porque trae el modus inactivado aún en sus ojos después de un café expreso tomado de golpe y no sé si es el sol la luna o mi ritmo circadiano es un estudiante de teatro porque de día resuelvo lo que de noche repito que no tiene arreglo ¿quién va a entenderme si ni yo puedo? no es una chica de revista no es el tipo de chica que las revistas llamarían hermosa no usa las ropas en tendencia prefiere seguir con el suéter del invierno pasado y los jeans descocidos que para ella es el mejor conjunto en estas tardes de verano el maquillaje no es su fuerte aunque diario lo intenta esa línea entre los pómulos sigo sin entenderla al final siempre opta por el mismo labial rojo el cabello despeinado y esos lentes tan grandes que le cubren la mitad de la cara sus medidas imperfectas perfectas para ella se mira al espejo se avienta un beso y sonríe con eso basta para decir que la seguridad arrasa con todo y cien coronas de Miss Galaxia no es el tipo de chica por los que todos hacen fila mientras esperan un cambio de situación sentimental en la red su vida no está escrita en línea las indirectas no le van y ningún estado es personal ama las novelas de amor y pocas veces lo admite dice que lo suyo es el terror pero prende una luz por las noches pues ella y oscuridad no han tenido la oportunidad de hablar y solucionar sus diferencias tiene la sensibilidad de pies a cabeza desde su forma de caminar de mirar de morderse los labios para conseguir algo y guiñar el ojo para decirte gracias joder no sé qué valor han tenido para dejarla ir y ya estuvo ese golpe de suerte que pasa una vez cada que vives que ya no vuelve porque prefiere porque prefiere irse con el corazón sangrando que volver a poner los ojos atrás ella pasa y con ella va todo el huracán arrancando de raíz el sueño porque lo que toca lo mueve de manera irracional pues en sus manos está toda la tercera guerra mundial y a la vez el tratado de paz viajando en su órbita es la chica que no aparecería en una revista porque la seguridad y el estereotipo nunca han sido amigos me divorcié de un hombre bueno me divorcié de un hombre bueno trabajaba seis días a la semana pero al llegar a casa se comportaba como amo y yo era su esclava de idiota no me bajaba y a más gritos e insultos ya estaba acostumbrada me divorcié de un hombre bueno jamás faltaba nada en el hogar se hacía cargo de cada desperfecto y siempre me llevaba en coche bueno pero a sus hijos los trataba como desconocidos me divorcié de un hombre bueno salíamos de vacaciones cada invierno pero tuvo una hija con otra mujer estando casada conmigo me divorcié de un hombre bueno me compró un auto pero no me permitía hablar con nadie me reprochaba mis amistades me pautaba hora de llegada revisaba mis cosas como detective buscando prueba del delito uno que él había cometido y seguro pensaba que yo también me divorcié de un hombre bueno tenía bien vestidos a sus hijos pero solía usar su piel para marcar con heridas su odio ante la vida me divorcié de un hombre bueno tenía un puesto importante respeto y admiración por mucha gente títulos pegados en la pared de los mejores sentidos del humor en las reuniones pero en casa mi admiración ya no tenía la educación la olvidada conmigo no reía yo era su sirvienta su enemiga su objeto tantas cosas pero no su esposa ahora estoy en boca de todos seguro lo dejo por otro no merecía tan buen hombre quería seguir viviendo como soltera todos veían la sonrisa que le dábamos al mundo pero nadie estuvo para ver mis noches armándome de valor entre cada maltrato para poder dejarlo nadie escuchó las amenazas constantes diciéndome si me dejas te quedas en la calle si me dejas te quito a los niños juré estar con él hasta que la muerte no se pare juré estar con él hasta que la muerte no se pare pero él ya había muerto desde antes pues el hombre con el que me casé era uno diferente del que me divorcié mamá hay un monstruo en mi puerta mamá hay un monstruo en mi puerta viene a verme cada noche cuando el silencio inunda la casa y las luces se apagan mamá hay un monstruo que me observa desde la puerta da pasos sigilosos hacia mi habitación y se acerca a mi cama mamá el monstruo está cada vez más cerca descubre mis sábanas y me hace un gesto indicándome que mantenga silencio yo no quiero guardar silencio quiero gritar pero el monstruo tapa mi boca y me dice que no tenga miedo que no pasará nada que todo será un juego que no le diga a mamá que todo será secreto mamá yo sí tengo miedo y cada vez más el monstruo me hace sentir sucia me deja marcas escondidas en la piel marcas que el agua no borra y que el tiempo no puede deshacer mamá dices que los monstruos no existen que solo están en mi cabeza mamá yo no hablo del que vive en el armario ni del que está debajo de la cama mamá mamá ellos también le tienen miedo mamá ayúdame no eres lo que dicen de ti sé que a lo largo de tu vida te han dicho mil cosas sobre quién eres feo tonto inútil poca cosa sabes de lo que hablo y tú les has creído porque un día al espejo te viste como lo mejor del mundo y al otro día ni siquiera podías reconocerte porque tu mejor amigo te dijo que no eres tan bueno como creías tu esposa te dijo que eras más guapo antes te enteraste de que tu novio le escribe otra chica y le dice que es mejor que tú tu padre te dijo que nunca lograrías nada tus amigas hablan de los zorra que fuiste por besar a un chico en el bar lo sé los amas y por eso les creíste pero ellos no pueden decidir quién eres tú sus palabras no te van a forjar a su antojo tu pareja no tiene cadena sobre ti tus amigos nunca te conocerán completamente y tus padres también se equivocan deja de repetirte sus palabras deja de programar tu cerebro a la mediocridad deja de decir yo no puedo una vez leí que el subconsciente no sabe de bromear y lo que digas de ti eso será por eso deja de sentirte miserable de limitarte de compadecerte mírate al espejo eres lo que tú has decidido ser ¿qué ves? si no logras ver algo bueno pídete perdón reconcíliate contigo que en este mundo serás lo único que te quede cuando todos se vayan nadie más te dará la mano para levantarte nadie podrá amarte tanto como solo tú puedes cada día repite cuánto te quieres al principio puede que no te lo creas pero con el tiempo volverás a reprogramar lo que has permitido que los demás hagan contigo así es porque las palabras son las únicas balas que te piden permiso para entrar sonríe perdona ama da sin recibir nada sueña en grande tanto que te dé miedo llora explota cáete pero levántate no para demostrarle nada a nadie sino para demostrarte a ti que imposible es lo que no se intenta cuando vuelvas a verme cuando vuelvas a verme no seré yo seré otra mi libro favorito mi canción de alarma mi tinte de cabello mi léxico y hasta mi mirada serán distintos la niña que alguna vez estuvo contigo ahora creció de golpe tarde o temprano tenía que pasar y pasaste tú esa lección que te da la vida para volcarte 160 grados boca al espacio disparando mi plan de datos al doble saturando mi memoria interna y explotándola con otro llano tenías que llegar tú como personaje de alguna profecía para demostrarme que los por siempre juntos la mayoría de las veces son mentira que creer que el primer amor es el de verdad es más fantasioso que el viaje de la segunda estrella a la derecha o que la corriente australiana me dejara unos pasos de un dentista con un pez payaso a punto de saltar a la vida por un lavamanos pintaste mis paredes de gris y me enseñaste que mentir con profesionalidad puede resultar más don que defecto fuiste tan cobarde al hablarme de amor cuando sabías que esto tenía dirección hacia ningún lado diversión pasatiempo sexo tan fácil era hablar claro y aunque ahora me duele y me escuesen hasta las células voy a salir de esto con coraza nueva para el corazón medidas de seguridad antirrobo y una trenchera de refugio para cualquier atentado terrorista porque con más gente como tú repartiendo palabras bonitas con profesionalidad en el engaño uno ya no sabe disparame vamos hazlo ya tienes el revólver cargado yo misma le puse las balas yo misma te puse municiones inagotables en los bolsillos yo me puse justo en el blanco apúntale al corazón que no lata más y que deje de dolerme que no quede nada de él que problemas ya me ha traído desde siempre solo tú y yo sabemos lo que pasó cada noche de noviembre tú y yo sabemos aunque más tú como deje de ser mía para que te quedaras con cada esquina de mí hasta las que ni yo conocía fui un libro con páginas ilustradas para que me entendieras mejor te di cada uno de mis latidos y hasta los extra que me causa la taquicardia que esperas que no disparas dime ya que no me quieres más en tu vida que fui menos que pasatiempo que a tus labios lo seduce otro sabor que en tus ojos ya no queda más espacio donde puedo entrar yo dímelo que tus letras ya dejaron de describirme y que tus esbelos ya no pronuncias más mi nombre dime que tu almohada ya no me reclama y que hasta tu gato se recuesta en otros brazos dispara llévate hasta los recuerdos que vivir yo no puedo con ellos que esperas pienso más en lo que hablo hablo menos de lo que debería y escribo proporcionalmente a los latidos de mi corazón mencioné mi taquicardia lo juro no hay nada que yo no haría por verte sonreír olvidaré mi dolor omitiré los problemas y daré hasta mi último aliento por hacerte ver que en medio de la hostilidad y aunque parezca que solo hay iniquidad hasta debajo de las piedras aún existe algo bueno por lo cual vivir aunque caigan cientos de granadas y la ciudad se inunde de balas se destruya la casa y cada moro del país sacaré fuerzas de lo que en mi reserva queda para que no te falten mis brazos al dormir no tengas miedo que mientras viva te protegeré y me inventaré mil cosas para que sigas soñando sacaré sacaré tus lágrimas repararé tus alas y aún allí en mi última sístole en la última sinapsis de mis neuronas que Dios me dé el coraje para que te lleves mi más grande sonrisa el mejor de mis abrazos y lo mucho que te amo no cuestiones no reclames volveremos a estar juntos en ese castillo que te prometí lo juro ¿por qué escribo? yo no decidí escribir la poesía tocó mi puerta entre susurros mencionó mi nombre arrancándome el sueño como mujer caprichosa se interpuso entre mis actividades quiso ser el centro de mi atención que mi mundo girara en torno a ella le encantaba llegar a las dos de la mañana y hacer estruendo por toda la habitación despierto despierto sus palabras me resonaron como triple galope resbalando por la cóclea sufría lloraba tan terca tan loca tan bella tan ella como negarme sonrojada con epíforas me miró escúchame me senté y la dejé volar libre desde Bernic hasta Oroca me recitó su historia más inocente y también la más oscura tomó control de mi mano cual síndrome de la mano extraña se apoderó de todas las áreas de Brotman accedí solo quería un cuerpo físico caminar con mis pies llorar por mis ojos gritar de mi boca comencé a escribir sin meditar las palabras o preocuparme por tener coherencia las lágrimas brotaban al escribir aquella historia el corazón se me desgarraba como si lo hubiese vivido no sabes cuántas veces voy por la calle llorando solo porque a la muy descarada se le ha ocurrido hacerme compañía mientras alborota mis lóbulos cerebrales se apodera de mi visión para perderme de la realidad y mostrarme una especie de película sin sonido y la gente me mira con desconcierto cómo explicarles hay de ti como decidas ignorarla ella toma sus maletas sale sin billete de vuelta te volverás loco al ver la luna salir tu taza de café ha quedado vacía y ella no ha llegado la buscarás hasta debajo de la arena entre las olas en las esquinas del cuarto menguante y en los cráteres de la luna llena tu cesto se llenará de bulas de papel con letras vacías sin ella ni un solo renglón puede tener vida mira que yo lo he aprendido a la mala pero conoce la piedad y una madrugada volvió conmigo entre letra y letra me envolvió me hizo suya pero ella no es mía ni yo soy el poeta no son mis palabras soy su instrumento el medio me entre lo irracional y lo verosimil dijiste que me amarías toda la vida y debí haber supuesto que era mentira pero decidí creer que nuestra historia era diferente que tú eras distinto que todos se equivocaban y que los amores de cuentos de hadas sí existían tú por siempre duró cuatro años mi me quedó otros diez minutos era para toda la vida veneno en el corazón él tenía azúcar en la boca sabía formar oraciones perfectas que me hacían creer que en verdad sentí amor lo vi llorar al irme de su lado y me habían dicho que cuando un hombre llora al hablar es real entonces yo le creí todo sus caricias sus cartas pero él tenía algo más que azúcar en la boca él tenía veneno en el corazón hay caricias que te ponen chinito al corazón me dijeron que no era poeta me dijeron que no era poeta porque mis palabras no tenían sentido que tiene sentido en un mundo donde explotan más bombas que globos con agua me dijeron que no era poeta porque era muy joven ¿dónde puedo leer sobre la edad permitida para escribir poesía? me dijeron que no era poeta porque no estudié literatura ¿a ti? ¿quién te dijo que en la medicina no hay poesía? ¿has leído sobre la inmunidad? todo un mundo medieval en donde hay un gran ejército capaz de dar su vida por defender a su rey arquitectura elaborar un plano de un gran edificio a la imaginación llevarlo al papel y en pocos meses caminar por sus pasillos palpar cada muro y descubrir que los sueños sí son tangibles dime el oficio o profesión que quieras siempre que se haga con el corazón cada día será una expresión artística espera un momento así también se define la poesía me dijeron que no era poeta porque no tenía un estilo definido también quisiera tenerlo pero es que cuando tengo las teclas enfrente las palabras salen solas y entonces tener una etiqueta queda en segundo plano me dijeron que no era poeta porque no escribo sobre una mujer perfecta todos merecemos un poema mi vecino mi gato el anciano que tiene nubes en los ojos la mujer que venció el cáncer las arrugas de un párpado afligido la madre que espera un bebé la que lo perdió también los errores las certezas los ojos grises los cafés la piel blanca la piel negra o ambas a la vez yo puedo ver poesía donde todos han visto una simple grieta me dijeron que no era poeta porque no respeto la estructura de un poema tengo una ola de emociones desordenadas en mi cabeza que con magia he convertido en texto y ordenarlo sería hacer de un tornado una ráfaga de viento te cuento un secreto quiero seguir siendo caos y no calma tranquilo que todavía estoy hablando de palabras me dijeron que no era poeta porque escribo desde el computador las hojas están en mi habitación y allí solo puedo leerlas yo pero quería que las leyeras tú aunque sea para decirme que poeta no soy me dijeron que no soy poeta porque aún no he sacado un libro pero lo haré aquí está hoy en el 2021 he aprendido que publicar un libro o 100 libros no me hace escritor pero tener un lector fiel sí muchísimas gracias la poesía llegó como desfibrilador a reiniciarme el corazón podemos hacer nuestros planes pero el señor determina nuestros pasos proverbios 16 9 no he no he no can no he lo he no he